¿Cómo estás? Mi nombre es Jereisi y en este vídeo te enseñaré a hacer tu pedido. Paso 1. Ojea los catálogos y decide qué códigos vas a ordenar. Esta es la manera tradicional, así que te sugiero que los apuntes en una hojita, todos los códigos que deseas ordenar. Entonces vas a entrar al navegador desde tu celular, al internet que tú utilices. Vas a poner www.oriflame.com.mx y vas a entrar a la página oficial Oriflame Cosmetics. Ahora vas a elegir en la parte superior donde están las tres rayitas. Le vas a dar clic y le vas a dar clic en la segunda sección donde dice iniciar sesión. Ahí vas a poner tu socio y contraseña que te debieron llegar por mensaje de texto. Si es la primera vez que accedes te pedirá que introduzcas una contraseña temporal ya que la que te envían solo es provisional. Vas a poder entrar a tu perfil, va a aparecer tu nombre, puedes editarlo, puedes poner una foto, puedes editar tu porqué. Vas a entrar en la parte superior derecha en la bolsita y ahí es donde haremos el pedido. Vas a digitar donde dice pedido rápido todos y cada uno de tus códigos. Por eso es que ya los tenemos listos para no perder el tiempo yendo a revisar el catálogo. Ya que pongas el código vas a seleccionar la bolsita verde de agregar y si quieres más de una pieza ahí te marca más o menos piezas. Vas a seguir agregando todos los demás códigos que requieres en tu orden para que de este modo logres cargar tu carrito. Entonces código, bolsita verde, siguiente, código, bolsita verde, siguiente. Y así está terminado con todos tus códigos. Aquí vamos a poner el último y le damos a la bolsita verde. Vamos por último código y listo. Ya tenemos listo tu pedido. La clave a la hora de hacer pedido es deslizar. Vas a deslizar hacia abajo y te vas a dar cuenta tus productos ya están agregados con el 30% de descuento. En la parte inferior te aparecen además productos agregados sin costo. Todos estos productos son sin costo, no te cuestan nada. Y además tenemos productos con costo. A esta socia le están poniendo dos catálogos del mismo. Abajo de cada producto existe un botecito de basura en el cual podrás clicar para eliminar lo que no quieras. Vas a dar siguiente para continuar al siguiente paso. Verifica que en la parte inferior de tu pedido te aparece valor en BEPS, que son valor en puntos y además pesos. Si tú participas para alguna promoción te aparecerá en esta sección de especiales para ti. Vas a dar agregar y después agregar y verás cómo carga el relojito y el producto ya no aparece. Eso quiere decir que ya se agregó a tu carrito. Revisa todas las promociones que hay. Si aplicas para alguna otra aparecerá ahí y agrega todas las que quieras. Vas a dar siguiente y vas a elegir el punto de entrega para tu pedido. Casi siempre es a domicilio. Si tú deseas alguna otra opción, pregúntame. Ya que elegiste tu domicilio, ahora vas a elegir dónde pagar. Si tienes crédito con nosotros, puedes elegir crédito. Si no, pago de contado, pago con tarjeta o pago con Paypal. Ahora vamos a revisar antes de finalizar que todo lo que esté agregado en el carrito es lo que tú seleccionaste, además de las cosas que van agregadas por automática en gratis y por automático con costo. En ofertas para ti verás todo lo que agregaste en la segunda sección. En este caso es este producto que agregamos. Validas tu dirección, validas tu forma de pago, validas tu valor en puntos por si estás participando para alguna promoción y finalizar. Bienvenido al equipo.